Bienvenidos a Centro Noticias al Instante, vamos a la información. Durante la inauguración del octavo pleno seccional extraordinario de la sección 3 del Centro en Baja California Sur, el secretario general maestro Alfonso Cepeda Salas se comprometió a gestionar la basificación de más de 2.000 docentes sudcalifornianos, así como concretar elecciones democráticas en las que se respete el voto universal, libre y secreto, para la renovación de la directiva sindical con toda transparencia y legalidad, sin imposiciones. A la ceremonia asistió como invitado el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, maestro de formación, a quien le expresó el reconocimiento del magisterio por alcanzar un cargo que pone en alto el nombre de la profesión docente. El líder nacional del CENTE señaló que unirá esfuerzos con el mandatario para que los profesores compensados puedan tener todas las prestaciones y la seguridad social que merecen. Por su parte, el gobernador Castro Cosío destacó el compromiso del dirigente nacional del magisterio para concretar mejores condiciones laborales en favor de los agremiados, al tiempo de enfatizar la voluntad del secretario general del sindicato para avanzar de forma coordinada en la regularización de plazas. El mandatario estatal convocó al magisterio a hacer eco de las palabras de la dirigencia nacional del CENTE para profundizar en la democracia sindical, lo que sin duda es trascendente, porque educar en la democracia es fortalecer a la niñez, a la sociedad y a los pueblos. Previo a declarar inaugurado el pleno seccional, el gobernador ante el dirigente de la sección 3 del CENTE, Nicolás Gutiérrez Domínguez, y de la Secretaría de Educación de Baja California Sur, Alicia Mesa Osuna, agradeció al magisterio su contribución para el regreso a clases presenciales y pidió redoblar esfuerzos para que más escuelas reanuden actividades. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado.